hola qué tal amigas y amigos continuamos trabajando con esta hermosa labor de la borreguita vamos a utilizar los siguientes tonos que son blanco arena verde musgo verde manzana tierra quemada marrón negro me voy a apoyar de un pincel número 3 lengua de gato vamos a trabajar su patita de la borrega toda esta área de aquí lo vamos a pintar con el tono arena ahora vamos a aplicar una pizca de marrón vamos a aplicar marrón aquí debajo de su vestido en pequeñas cantidades vean solamente vamos a aplicar y difuminar muy bien hacia adentro de su patita en esta parte de aquí vamos a aplicar vean solamente vamos a marcar una rayita esa rayita la vamos a difuminar muy bien con movimientos circulares de esta forma en este espacio de aquí también vamos a marcar otra rayita con marrón y vamos a dar movimientos circulares para difuminarla muy bien ahora nuevamente vamos a tomar una pizca de marrón y vamos a aplicar aquí en cada uno de los espacios donde tiene su pelito vamos a aplicar marrón para dar sombra solamente aplicamos y difuminamos muy bien ahora vamos a aplicar blanco vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a dar luz con blanco recuerden vamos a tomar pintura de un lado del pincel si del otro lado no vamos a aplicar en el contorno de su patita blanco vamos a ir aplicando y difuminando muy bien voy girando mi labor en esta parte de aquí también vamos a aplicar blanco y difuminamos muy bien hacia adentro donde aplicamos el color arena aquí también muy bien muy bien en este espacio de aquí también vamos a aplicar de arriba hacia abajo en su patita igual en la parte de aquí en medio vamos a aplicar blanco y solamente vamos a difuminar muy bien hacia un lado y hacia otro el tono blanco de la misma forma que estoy realizando esta patita van a realizar esta ahora vamos a pintar toda la base de su pezuña con tierra quemada ahora vamos a aplicar sombra con negro aquí debajo de donde tiene su pelito vamos a aplicar negro solamente aplicamos y difuminamos muy bien hacia adentro en esta parte de aquí en medio de su pezuña también vamos a aplicar negro y solamente difuminamos hacia los lados ahora vamos a lavar muy bien nuestro pincel y vamos a utilizar blanco para dar luz giro un poquito mi labor y de aquí arriba hacia abajo vamos a aplicar blanco en el contorno de su pezuña solamente vamos a emplear pequeñas cantidades para no hacer muy clara el área en la que estemos trabajando ahora ya que realizamos esto en esta parte de aquí vamos a aplicar blanco también aquí esta pizca de blanco la vamos a difuminar muy bien de esta forma igual aquí vamos a aplicar el blanco y difuminar muy bien muy bien ahora vamos a realizar el suelo vamos a aplicar verde manzana ahora vamos a aplicar verde manzana de un lado hacia otro y bueno unos unos y allá en d yo Ahora vamos a aplicar verde musgo para hacer sombra aquí en esta parte donde está paradita la borrega. Solamente vamos a aplicar verde musgo aquí y deslizamos hacia los lados el verde musgo. Y de esta forma amigas y amigos. Es como nos quedó esta hermosa labor. Espero les haya gustado. Si les gusta recuerden no olviden darle me gusta. No olviden suscribirse a mi canal para que día a día seamos más. Si ustedes gustan pueden compartir todos mis videos y añadirlos a sus favoritos. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que este diseño se los comparto en mi página de Facebook. Se llama Pintando con Connie. Aquí en la descripción del video van a encontrar el enlace para que se dirijan a la página. Y se animen a realizar esta hermosa labor. Nos vemos muy pronto. Y que estén muy bien. Bye.